Ante esta perspectiva, el buen cazador ha de reunir unas condiciones especiales para ser considerado como tal. Trabajador incansable, activo, atento al grupo, actuando inmediatamente cuando otro encuentra una pieza. Debe mantener una cierta distancia con el hombre, acudiendo a su lado sólo cuando es requerido. ¡Avina! 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 Una vez descubierta la pieza, si no es atrapada en el instante, comienza la carrera y la petición de ayuda a los compañeros de caza con unos ladridos o gemidos audibles y unos movimientos de cola, verdadero estandarte, que indican en todo momento lo que está aconteciendo. La velocidad de la carrera es primordial, al igual que la rapidez en el cambio de dirección obligado por los que pueda realizar la pieza. Pero sobre todo el oído ha de ser finísimo, pues de él se sirve para controlar en todo momento el lugar donde se encuentra la caza. Buen perro es el que se adapta bien a la caza en grupo, sabiendo esperar sin saltar inútilmente, parando en silencio y cogiendo rápido y seguro. Es defecto importante el realizar falsas paradas, que representan pérdidas de tiempo y energías para todos sus compañeros, así como el robar la captura al que la ha conseguido. Los ladridos aglapits, esenciales en este tipo de caza, son proferidos únicamente por el perro que sigue de cerca al conejo. Cuando por circunstancias del acoso es otro el que controla la persecución, el primero callará para no interferir en la buena marcha de la cacería. Esta estrategia es exclusiva del CAE-BISENC. El ritmo de estos aglapits informan al cazador sobre la naturaleza de la pieza y de la distancia a que se encuentra del perro, o si la ha perdido o ha conseguido ocultarse en alguna oquedad o cueva. El hombre se comunica con el perro con gestos, pero sobre todo con sonidos, tanto para dar órdenes como para conceder recompensas. Los silbidos más o menos intensos y a diferentes ritmos, llamadas por su nombre al perro que se aleja, o los golpes con el callado sobre una piedra, son algunas de estas maneras de comunicación. Cuando un perro para una pieza, el cazador le detiene con voces rítmicas, monótonas y casi dramáticas hasta que los demás se acercan. Entonces, el lanzamiento de una piedra hacia el lugar hace aumentar la tensión de la jauría y comienza la persecución. El conjunto de aglapits, órdenes de información o de recompensa, silbidos, voces, susurros, gritos, es un excitante de la caza y al mismo tiempo un placer sedante para perros y hombres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!